Muy buenas a todos, soy Rusi y os traigo el capítulo número 6 de Dragon Ball Xenoverse para Xbox One y bueno, estábamos pegándonos con la fuerza de Jinju y creo que ya habíamos terminado con ellos, pero nos sigue poniendo siguiente, así que vamos a seguir con la historia de Namek, o creo que es la historia de Namek, a ver qué nos cuentan ahora. ¿Verdad? 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 Es un hombre que se ve aquí. Vamos a terminar aquí. Hostia Hostia Los que Los que están cambiando la historia Hostia chaval Pues nada, vamos a por ti Bueno, ¿qué pasa? ¿Te vas a estar cubriendo todo el rato? Hostia chaval Hostia, me senti ¿Te vas a tomar por el culo? Pero, si te lo tienes que usar prenda todo el rato ¿Tú estas pamidas de llas, te vas a cubriendo todo el rato? ¡Haz cabrón! ¡Haz cabrón! ¡Haz cabrón! ¡El carver en esta imagen! ¡Y necesitas cosas良 que esto te vas a hacer para que te vieras! ¡Dios! ¿Te voy a jugar así? ¡Haz cabrón! ¡Haz cabrón! No, 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 que está todo chetao, ¿eh? ¡Uuuh! ¡Oi, va! Me lo he comido, pero vamos. ¡Uuuh! ¡Holy! Hola, chaval Y que me mata Y que me mata, tío Madre mía Fracaso, o sea ¿Tengo que volverla a hacer? ¿En serio? Hostias, o sea Que tengo que volverla a hacer Madre mía Madre mía, que hostias Mete este tío y tiene vida Pero vamos, aburrir Oye, ¿qué pasa? No lo fijas ¿Tengo que volverla a hacer? ¿Tengo que volverla a hacer? ¡No se lo supo! ¡Aaajara! 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 ¡Joder! ¡Joder! ¡Deja de tirar putas bolas! Yo también sé ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Aaah, que voy! Ahí va, está ahí la bola, o sea, se queda la bola ahí ¡Joder! Bueno ¡Joder! ¡Hala, ya está! Bien, bien O sea, toda la vida no había que quitarle, pero... Un trozo grande, sí Logro de la guerra inminente A ver qué pasa ¡Nos vemos! ¡Esc 05, 2... ¡ primarily vamos a poder! ¡Esc 05, 2... ¡Ayúd khabá! ¡R F Pu�로 word, ¿¡Fuera! ¡Esc 05, 6... ¡Gunfa foz! ¡BFuera, suena 10... ¡Es moda, por P Medina dashboard! El energía es yo que utiliza. Espera, Míra. ¿Né? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Si, te vas a pasar un tiempo y nosotras. ¿Pues? ¡Dumbre! Bueno, bien. Míra, te déjame un poco. ¿Puedes? No, 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 no. Joder, qué cabrones, eh. Qué cabrones. Esta gente malvada. Joder, qué cabrones. Joder, qué cabrones. Towa de Bola de Dragón y Towa también ¡Suscríbete al canal! Pues vale, joder, pues tengo que mejorar el personaje, eso sí, eso sí, vamos, voy a intentar, voy a intentar, a ver, a ver, personalizar, vamos a mejorar primero los atributos Y ataque básico, golpe y super gráfaga de aquí, venga, vamos a ponerlo así Y luego, equipo, ¿qué tenemos? Nada, 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 nada Vale, turbante a Piccolo Y... Pues era el maceta que no lo había equipado Y en bolsas... Vale Pues... lo que vamos a hacer es volver a... a ver si puedo hacer la secundaria esa que me mataron Pero... con Vegetta en Super Saiyan 4 Vamos a ver si podemos hacerla Todavía no puedo coger... no puedo coger... eh... compañeros de... no, no puedo, ¿no? Reclutar, cero, nada No puedo, no puedo, no puedo Bueno, vamos a ver si puedo hacer la secundaria esa Y... por aquí ¡Hostias! Todas las que han salido Venga... a tomar por culo Esta no la tenemos completada Esta Fin de... fin de cañón rompedor, golpe meteoro ¿Y no... no pueden poner las que están completas? Bueno, pues es esta Ah, claro, que las que tienen letras son las que... Bueno, pues venga, vamos allá y nos vamos a pedir a... A Super Saiyan 4 Bueno, he desbloqueado aquí mogollón de personajes, eh ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? No lo sé No sé qué diferencia hay, yo creo que no hay ninguna, ¿no? Otro, ¿no? Ahí... ah... tres iguales No, me voy a coger a las fuerzas de Jinju Y a este Y vamos para allá A ver si con... con Vegetta en nivel 4 podemos hacer frente a Vegetta Eh... Vegetta ¿Dónde estás? Ahí estás Ven aquí, vas a pillar ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? Cuando... te dan un DLC Con un... con un personaje... cheta o no Lo siguiente ¿Ves? Esto es lo que pasa Ahora voy, ahora voy para allá Ahora voy, ahora voy para allá Si no hay prisa Ahí Vegetta Ahí, Vegetta Que te reviento ¡Gracias! Final Shine ¡Ata! A tomar por culo Ah mira Voy a coger cosas que hay por aquí A ver, a ver ¿Qué más hay por ahí? Por aquí hay más cosas Mira, ahí hay más cositas Bueno, vamos a ver Si vamos a ir a Otro escenario Ahí estamos, vamos a ese A ver que nos encontramos aquí Radis Radis Radis, me estás tocando los huevos Radis Me cago en todo Joder Si congeti que atas De hecho es sinnoruna Si congeti que atas De hecho es sinnoruna Eh 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 Y... ¿Qué te pasa? No te pasa Ni los que te gusten Ni los que no lo estén Ni los que no lo esperan Ni los que se han tomado Ni los que no lo esperan Ni los que no lo esperan ¡Ah! A tomar por culo Joder, que te muera No hay más, ¿no? Una, vamos para allá Y aquí no habrá nadie, ¿no? Porque No Ya vamos para allá Ya en 10 minutos Uy, Nappa Nappa, has pillado, pero vamos No, 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 no! Sí, 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 sí Está bien, Nappa Voy a Nappa Big Bang ¡Ataaa! Joder Final Shine ¡Ataaa! Nada, ya está Y ahora le voy a pegar aquí un cebollazo Creo que se ha muerto, ¿no? Vale Vamos para allá Que creo que vamos a por el mono Ahora A por el Vegeta Mono Así que se me empieza de decir Perfecto Entonces es difícil de ver Ok, y si ahora hago así, no le estoy dando, no, no le he dado. Tomar por culo el mono, joder, que paliza, sí, o sea, con Vegetta es mucho chetín, ¿y eso para dónde es? Ese no es, bueno, ahí, ¿y para dónde voy ahora? ¿Y este quién es? No sé quién es este. Eri. Eri, vas a pillar. Vale, 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 eh, joder. A la fuera. Mira, has conseguido objetos para combinar, bien, y un logro desbloqueado, prueba de mi valor. Hostia, me he hecho una Z, claro, porque voy con el chetao. Uff, que guay, que guay, cine de Mr. Satan, infrecuente, uff, y habilidad especial golpe de meteoros. Eh, veis, es que, es que, es que, así sí, así sí se puede, se puede hacer una, una secundaria con Vegetta tochetao. Pero, la verdad que no mola, no mola porque le quitan la gracia a la dificultad del juego, pero bueno, no está mal. Vamos a ver, eh, habilidades. Choque meteoro. Golpe meteoro. Un ataque de continuación que lanza al enemigo en diagonal hacia arriba, seguido por un golpe final. Es que el choque meteoro este me gusta mucho. Eh... Pues lo voy a cambiar por el choque meteoro. Voy a poner golpe meteoro. Trae con un preferencia y no dejes de pulsar el botón para gastar ki. Hostia, no, pues no, 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 lo voy a dejar, lo voy a dejar, lo voy a dejar, eh. Eso, y luego equipo, a ver. ¿Qué nos han dado? Nada. Nos han dado las gracias. Y ya está. Nos han dado que... Muchas gracias por venir a jugar. Y la bolsa, ¿qué tengo en la bolsa? No, traje chichiro, hombre. Me voy a desechar el traje chichi. Podría haber un visor de las habilidades. De hecho, de hecho, en falta un visor eso de habilidades. Y bueno, pues nada. Mira, Kulilin. ¡Yo! Hola, Kulilin. No me cuentas nada de tu vida. Bueno, 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 pues creo que este capítulo le... Ah, mira, Vegetta. Hostias. Pues Vegetta como maestro me gusta más que Kulilin, eh. Me llamo Vegetta. Seré bueno, compañero, en entrenamiento. Si quieres, seré tu maestro. ¿A qué viene esa cara? Si quieres hablar de ello, tranquilamente. No me importa ni dónde estamos ni quién eres. Solo necesitas hacerse sobrevivir a ser mi nuevo entrenamiento. Si quieres, me tendrás que mostrar. Venga, va. Este que hacerá tu relación con tu maestro actual, ¿vale? La gente para echar, por supuesto. Empecemos la prueba. Si me derrotas, te se haré. Enfrentate a mí. Pues nada, vamos a enfrentarnos a... ¡Uf! Dos estrellas. ¡Uf! Miedo me da. Miedo me da a las dos estrellas de este hombre. ¿Reto de la salud? Vale. ¡Vamos, Vegetta! ¡Te ha quedado ahí parado! Ey, ¿por qué no le pegas? ¡Joder, qué cabrón! ¡Pero! ¡No me jodas! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Ahora voy a matar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós!